La estación del AVE La estación del AVE La estación del AVE recordarán ustedes que los hermanos López nos tocaba a Miguel Antonio ese es el papá de mi compañero Álvaro en un mes más o menos y hasta el disco afuera aclaremos, habían dos títulos en principio que estaban barajando, primero Corazón Bogotano no es Corazón Bogotano yo creo que entre esos dos el mejor, por cómicamente es Acorrión Bendito ese es el título definitivo para los seguidores de Diomedes Díaz el disco se va a llamar Acorrión Bendito que es un homenaje a los hermanos López José ¿cuál es el proceso de una grabación ahora? porque la gente no es fácil ahora llega a organizarse y en ese sentido tener todo a la mano viene ahora la selección de las canciones ¿ya eso también está finiquitado? eso ya está finiquitado, ya se les ha anunciado en varias oportunidades que se va a grabar el nuevo disco y ellos ya están atentos a hacer llegar las canciones donde viene el periodo que el cacique escucha las canciones de selección y escoge cuáles son las que por fin llegarían a constituir el disco Álvaro, ¿y qué elementos nuevos dentro? me imagino que vas a meter nuevos no sé, un pase diferente va a haber algo en especial que la gente pueda identificar en este disco ¿te estás preparando? uy, uy, tiene un pase tiene un pase que me entienden, ¿no? no, este esto es el cuando se dice grabación hay que tener mucha responsabilidad concentración mirar que a ver que pase se adecua a a cada canción porque hay mucha responsabilidad con el público con el trabajo que ha pasado Listo Calajote y tenemos que hacer un trabajo con mucha altura y ya pues de la escogencia de las canciones viene la preparación y montaje de las canciones para así poder seguir adelante bueno, sobre ese tema tengo entendido que siempre cuando escoge la selección de canciones lo haces en tu finca sí, porque tengo ahí nadie me molesta las cosas pues hay mucha concentración y así pues una forma de trabajar que tengo que me ha dado mucho éxito en mi carrera ¿se superará este disco a Listo Calajote? bueno, claro y damosle a Dios que vamos a hacer las cosas con corazón con fortaleza siempre tratando de hacer lo mejor para para todo y y el tiempo se encarga de decir las cosas ok bueno, así que nada vamos a París ya bueno por fin vuelves a Colombia ya definitivamente ahora ¿cuál es el análisis de toda esta gira que sacas? ¿cuál es la conclusión? un éxito totalmente un éxito totalmente y gracias a Dios ya estábamos contratados para junio el mes de mayo en Estados Unidos y el mes de junio con el mismo empresario rotundo éxito ¿vale? lo he vivido hemos trabajado pues con el alma con fundamentos y pues y aquí está el éxito ¿no? y esperen que aquí adelante va a ser mejor bueno nos despedimos y pero bueno sigan atentos que vamos a seguir con toda la información ya del cierre del broche final de la gira de Diomedes muchas gracias chaval muchas gracias chau